A pesar de las inmensas diferencias ideológicas, a pesar de las inmensas diferencias sociales, yo soy un obrero, un conductor de autobús, un hombre del pueblo. A pesar de todas las diferencias que pudieran considerarse abismales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, estaría dispuesto, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar. Son los que tienen diferencias en este mundo, los que tienen que poner sobre las mesas su buena voluntad y su capacidad de palabra. Venezuela enarbola como presidente del movimiento de países no alineados las banderas del diálogo de civilizaciones.